Tenemos unos productos, una materia prima muy buena en nuestra provincia. Marcamos hitos en cantidad, en algunos productos y sobre todo en calidad. Esto pasa luego por unos restaurantes espectaculares, la magia de nuestros cocineros. El buen hacer, el arte de nuestros camareros, conseguirá que la gente que decida probar estos productos y pasar un rato en un restaurante, pues disfrute, salga contento, bien alimentado y para hablar bien de ello. Tenemos que animar a participar a todos, segovianos o no segovianos, gente que pueda pasar por aquí por la ciudad y quiera acercarse a conocerlo. También hay restaurantes por nuestra provincia, Torrecaballeros, Marugán, etc. Pero yo simplemente quiero hacer hincapié en los alimentos. Por eso digo que es un proyecto hecho con la luz larga, hecho a larga distancia, es un proyecto de futuro y es un proyecto que nos posiciona como destino. Es un proyecto de todos, es un proyecto de marca Segovia y es un proyecto también a futuro. El Congreso se ha puesto de moda y es un Congreso que despierta muchísimo interés en todas las provincias que quieren acudir a participar en este Congreso y, bueno, pues a través de la Asociación de Camareros nos sentimos sumamente orgullosos de pertenecer y de estar dentro de lo que es Segovia y provincia, pues como les decía antes, por ese turismo de calidad que entre todos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!